la las queocan lo único que le de en cabonar es un pinche que conste una cabeza ahí se siente Oh, oh, mocos. Está chupando mocos. Oh, jeez. ¿Se resbala? Mami. Sophie. No, let's go and do something. And she left the frame. He said, güey. Hey, va a romper pantalón. Mami, va. Stop.